Con más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos dejó el gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos al presidente electo Iván Duque, quien busca desde su gobierno dar frente a esta problemática que incrementa el narcotráfico en el país, por lo cual el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, precisó que la erradicación de esta siembra se dará de forma agresiva. Empezar con una erradicación mucho más agresiva, pero también con programas de sustitución, pero como lo dijo él, no voluntaria sino obligatoria. Es que ese es un tema en el que vamos a trabajar muy de la mano y vamos a dar muchos resultados, con cooperación técnica, con inteligencia, ellos están firmes en esto. Así mismo indicó que ya se tienen las alianzas necesarias para evitar el crecimiento de los cultivos de coca. Pero lo que sí hemos sentido es la voluntad absoluta. Con la directora de INL, que es la persona más importante de narcóticos en el Departamento de Estado, tuvimos una conversación muy importante y ellos están listos también para colaborar. O sea, yo siento que lo que faltaba eran las ganas del gobierno colombiano, pero es que un país con 200.000 hectáreas de coca no sobrevive. De esta forma, reiteró que con mano dura se erradicará las siembras en Colombia, además de indicar que donde haya cultivos de pequeña cuantía, se trabajará con las comunidades para su respectiva sustitución. Y donde haya presencia de cultivos masivos, se utilizarán varios mecanismos para combatir el narcotráfico en Colombia.